Va a haber una campaña de vacunación dirigida a ¿quiénes? A chicos de 6 años, que sería el primer año de la escuela primaria, chicos de 11 años, que sería el sexto año de la escuela primaria, y para embarazadas. A los chicos de ingreso escolar o 6 años se les va a colocar la triple viral, la triple bacteriana y vacuna Sabin. A los chicos de 11 años, triple bacteriana celular. Y para las niñas también la vacuna del HPV, la que previene el cáncer de cuello de útero. Y en embarazadas va a ser la triple bacteriana A celular. A través de esta campaña de vacunación se va a reforzar el horario de vacunación del hospital, que funciona habitualmente de 7.30 a 12.30. También va a funcionar por la tarde, de 13 a 16 horas. Y además se van a vacunar los sábados, solamente para esta campaña. Y si hay alguno que les falta alguna vacuna, las chicas llevan vacunas para completar. Pero la campaña de vacunación quiero que quede claro que son de estas vacunas. Se van a vacunar los sábados de 14 a 17, con un cronograma de la Plaza General Paz, el sábado 2, la Plaza Belgrano, el sábado 9, la Plaza 5 de Agosto, el sábado 16, y la Plaza San Martín, que va a ser el 22. Porque la campaña termina el 22 y cae justo viernes. Así que el viernes 22, de 14 a 17, va a culminar la campaña de vacunación en la Plaza San Martín. Se van a vacunar también durante todo este periodo, que es un poco menos de un mes, en las escuelas rurales, que son las escuelas más alejadas, y en las escuelas suburbanas, que bueno, después en cada una de las escuelas será informado los directivos de los colegios, conjuntamente con los distintos directivos a las maestras, para ver qué días van a concurrir las chicas de vacuna del hospital para ser posible el refuerzo de estas vacunas. Los sábados, que es un día que habitualmente uno está más, no hay complicaciones de escuela, no hay complicaciones de horario, por eso generalmente un tiempo lindo, agradable, y bueno, la gente no tiene ninguna otra, digamos, ocupaciones laborales generalmente tan estrictas como para las mamás poder llevar a los chicos, porque acuérdense que son chicos de 6 años, de 11 años, y embarazadas, que tienen que ir, otra cosa muy importante, con la libreta sanitaria, como para ver si tienen el resto de las cunadas al día, y para, digamos, vacunarlos y certificarlos en la libreta. Es muy importante que vayan a todos los lugares con la libreta sanitaria, y lo de las plazas se hace también como una especie de, bueno, al que le queda lejos el hospital, o le queda algo lejos algún colegio, bueno, van a las plazas en los horarios establecidos y en las fechas establecidas. Con respecto a los colegios, ya se informarán oportunamente, la gente del municipio, Gabriela Risotti, se va a poner de acuerdo con la gente de educación, de inspección de escuelas, para, digamos, informarles, y bueno, esto es una cosa que se empezó de hoy para mañana, es rápido, para, digamos, consensuar lo que es el municipio con educación, para que los papás de los nenes estén informados, y estén informados también de qué día y cómo tienen que presentarse en el colegio para ser vacunados. En general, la vacunación, sí, ha caído un poco, siempre se hacen este tipo de campañas, esto es una iniciativa del Gobierno de la Nación, que baja a provincia y a los municipios, porque ha bajado un poco la tasa de vacunación, sigue siendo siempre muy alta, por suerte en Argentina, pero cuando se detecta una pequeña disminución en la tasa de vacunación, en el índice, bueno, se toman estas medidas de refuerzo de campaña. En Chacabuco, en general, estamos muy bien, la gente concurre bien, pero bueno, no nos podemos hacer oídos sordos a lo que está pasando en el resto de los municipios, por eso se hace este refuerzo de campaña. Debo decir también que después las chicas van a, vamos a seguir trabajando con el tema de vacunación, porque vacunación es uno de los pilares más importantes de lo que nos compete como encargado de la parte de dirección de salud, como director de salud, es uno de los pilares más importantes de lo que es la prevención y la promoción de la salud. Entonces, esto es una campaña, pero se va a seguir trabajando con los distintos centros de atención primaria, donde hay fecha establecida para vacunar, fuera de la campaña de vacunación, y se va a seguir trabajando con el resto de las escuelas, porque no entran todos los colegios, o sea, las escuelas que vamos a ir a vacunar en la campaña son las más alejadas geográficamente. Entonces, por eso ponemos el tema de las plazas, que vos me preguntabas, ¿no? Tenemos el vacunatorio mañana y tarde del hospital, las plazas que están estratégicamente una en cada punta de la planta urbana, y las escuelas más alejadas. Y lo que nos queda serían las escuelas, el resto de las escuelas, que bueno, vamos a seguir trabajando después, fuera de la campaña de vacunación, pero como se hace siempre, reforzando todos los esquemas de vacunación. Gracias.